Para mí fue una etapa muy hermosa y mi relación con ellos, siempre hubo una comunicación entre ellos y yo, yo digo que maravillosa, siempre me llevé bien con todos los niños, al igual, ellos conmigo, siempre hubo aquel amor entre ambos, entre ellos y yo. Quizás lo estaban adivinando, quizás lo estaban, no sé, interiormente lo sabían, lo sentían y al final realicé quizás el sueño de algún niño, mi propio sueño. Gracias por ver el video.